Fueron 185 tweets en una hora los que hicieron ganar a Carla, Naomi y la noche del cierre de Teletón 2014. Fundación Teletón en agradecimiento a su apoyo le hizo su sueño realidad. Llegó directamente de San Luis Potosí a Televisa San Ángel para conocer en vivo y a todo color, nada más y nada menos que a Ricky Martin. Nos quedaron a ser beneficiados por lo que tú has hecho. Dile, es para mí nomás estar aquí contigo y no, gracias a ti. No, gracias a ti, muchas gracias por tu apoyo, ojalá que pueda estar contigo el próximo año también. Y todo el mundo, mira, qué ejemplo, qué ejemplo que ella ha hecho, que ella ha hecho con los niños de Teletón. Estamos aquí hoy para los niños de Teletón. Nada más y nada más. Un besito. Te vas a ir para allá afuera, ¿no? Es lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, valió la pena estar durante una hora mandando tantos tweets que los dedos me dolieran. Muchas gracias a los niños de Teletón porque me cumplieron mi sueño y el próximo año aquí estaré apoyándolos como siempre.